Y esto va para Radio Inca 540 Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños Y en el cielo, Carlitos Inobernable Y en el agua y tamo, la mamita, Victoria Inobernable Con la bendición de Dios, seguimos avanzando Vamos Johncito Inobernable Solo sin tu amor, perdido entre licor Lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Ejazo, Ejazo, Ejazo Y para la distribuidora, el camarón Y la promotora, Ejelé, Ejelé, Salsa Finca Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por enamorarme, por enamorarme de quien no me quiere Por ilusionarme, por ilusionarme de quien no me ama Y para Luchito, y Raquel Rosado, la gente de Zandara Y me emborracharé, por tus mentiras, mi amor Solo sin tu amor, perdido entre licor Lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, por tu culpa Por tu culpa, por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por enamorarme, por enamorarme, por enamorarme de quien no me quiere Por ilusionarme, por ilusionarme de quien no me ama Estudio, Dram Récord Vamos, Luis Pedro y Alex Patrocinio Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por enamorarme, por enamorarme de quien no me quiere Por ilusionarme, por ilusionarme de quien no me ama Ay amor, ¿por qué estás tomando? Vamos, Erika García En Buenos Aires, Argentina Y así lo baila también Quiero patrocinio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!